Avanza en la cancha del barrio Las Granjas, torneo municipal, categoría infantil en el que participan las mejores escuelas de formación de la ciudad. Se ha visto un avance impresionante desde las categorías 8, 10, 12 y 14, es un proceso que viene hace 3, 4 años y se ha visto a buen nivel, hay unos clubes que tienen buenos equipos, al igual los que van comenzando también están haciendo bien el trabajo para llegar a ser mejores en las categorías y llegar a una buena posición a los torneos municipales. Para los directores de las escuelas deportivas este tipo de campeonatos son importantes para el crecimiento de los menores futbolistas. La importancia pues es el torneo como la liga de Barranca y todos los clubes quieren estar ahí y quieren estar jugando ahí, y la importancia de muchos equipos que la antigüedad son los que los hace jugar muy bien, de que hay niños de que llevan 3, 4, hasta 5 años jugando en el mismo club y entonces esos son los mejores clubes de Barranca, los que hacen bien el trabajo con los chicos más pequeños. Este torneo infantil se juega durante los fines de semana en esta cancha ubicada en la comuna 6 de la ciudad.